Hola, soy Mara Biogea y vivo en un mundo en donde las farmacias venden homeopatía y flores de bach. Los hospitales tienen servicio de acupuntura y reiki, en el que hay millones de libros y artículos sobre astrología y ufología, y donde los centros de naturopatía, reflexología y otras timoterapias florecen por doquier. Estos timos están tan extendidos que es muy necesario aprender a detectarlos, a detectar productos y servicios que se disfrazan de ciencia, pero no lo son, son pseudociencia. Te propongo un juego, crear un anuncio publicitario en el que se recojan las tácticas que más usa la pseudociencia. Vamos a disfrazar nuestro producto de ciencia y así aprender a reconocer sus disfraces. Sanación holística Usaremos un nombre rimbombante, que suena científico y culto, y al que daremos el significado que queramos. El término holístico se refiere a considerar algo en su conjunto, a que algo es más que la suma de sus partes. Pero el término holístico en alguna de estas pseudociencias se utiliza como el resultado de la unión cuerpo-mente-alma. Dado que el alma es una idea, que no es una entidad física que se pueda medir o probar, puedes decir lo que te convenga. Nadie puede demandarte porque no se puede probar que lo que dices es falso. La lógica nos dice que se debería desestimar lo que no podemos comprobar, pero son innumerables los casos en los que la lógica no se aplica. El secreto que ellos no quieren que conozcas Aludiremos a teorías conspiratorias, haciendo énfasis en la palabra ellos, los conspiradores, pero sin acusar a nadie en concreto, que entonces te expones a una demanda. Las teorías conspiratorias ayudan a contrarrestar las críticas a nuestras afirmaciones. ¿Cómo? Pues para enfrentarse a las críticas se debe argumentar, demostrar. Como en nuestro caso esto es imposible, la solución es cambiar de tema y decir que los que nos critican han sido comprados por la industria farmacéutica, por poner un ejemplo. A mí me funciona. No usaremos miles de datos, usaremos casos únicos, opiniones personales. La mayoría de nosotros se pierde con los números y las estadísticas y nos resulta más fácil abarcar los testimonios de unas pocas personas. Esto nos viene genial. Podemos vender un producto sin pruebas de que funcione. Basta con que unos pocos lo afirmen. Y si te piden estadísticas, di que las estadísticas siempre están manipuladas. El Ixir del Dr. Smich Para disfrazar de ciencia algo que no lo es, conviene poner a un científico. Y basta con uno o unos pocos, con lo que sale barato. Vale con que un investigador o un premio Nobel lo recomiende. Y con no comentar nada de los millones de profesionales que lo rechazan. Justifica el que la mayoría de los profesionales se oponga a tu tratamiento diciendo que están comprados. No muchos se paran a pensar que es más barato comprar a una minoría que a la mayoría. Anímate, forma parte de nuestra comunidad holística. Somos seres sociales. Para nosotros es necesario pertenecer a un grupo. Si conseguimos que se identifiquen con nuestra comunidad, habremos conseguido nuestra mejor publicidad. Porque negar la eficacia del producto significaría salir del grupo. Algo que los que se identifican con el grupo no quieren. Y eso es muy beneficioso. Para nosotros, claro. Elimina los desequilibrios bioenergéticos. Utilizaremos un lenguaje científico. Pero sin sentido. Que para eso somos pseudocientíficos. Mientras pocas personas se den cuenta del mal uso del vocabulario, la estrategia funcionará. Aporta credibilidad. Además, como en este caso no se define lo que es un desequilibrio bioenergético, no se puede comprobar si lo que afirmas es verdadero o falso. Si hiciéramos afirmaciones concretas y erróneas, podríamos ser demandados. Pero una afirmación vaga y que no se sabe bien qué es, escapa la ley. Fortalece tu espíritu. Los seres humanos necesitamos de manifestaciones espirituales, del arte, de la filosofía, de la religión. Son saberes que forman parte de nuestra esencia, nos hacen humanos. Por eso nosotros, los pseudocientíficos, vamos a utilizar esta necesidad de espiritualidad para vender más. Resultados garantizados. Ya que hemos seleccionado afirmaciones que no se pueden probar, entenderás que entonces tampoco se pueden comprobar sus resultados. Una forma de obtener resultados es decir, que acompañen nuestras terapias de algo que funcione. Por ejemplo, si vendes pastillas para adelgazar, diles que tienen que acompañarlas de dieta y ejercicio. Sin efectos secundarios. No seamos modestos. Prometer sin cumplir es tan fácil. Siempre prometeremos soluciones maravillosas. 100% natural. Lo natural también vende. Mucha gente asume que lo natural es bueno, que no puede ser dañino. Ya sabes que es una falacia, un razonamiento erróneo. Por ejemplo, el arsénico o el veneno de cobra son naturales y mortales. Tradición milenaria. Otra falacia que vende mucho. El hecho de que algo se venga haciendo durante mucho tiempo no implica necesariamente que funcione. No sé si habréis oído de lo de las cabañuelas. Una tradición que dice que los primeros 12 días del mes de enero predicen el tiempo de los 12 meses del año. Tiene mucha tradición y muy poca capacidad de predicción. Una cosa que no se pone en los anuncios es el precio. Pondremos un precio más bajo que el del producto al que decimos que sustituye. Un precio bajo es atractivo. Y como no nos hemos gastado nada en investigación, el margen que nos queda es considerable. Menudo anuncio, ¿eh? Aunque estemos en tono de broma, la verdad es que no hay que tomarse a risa esto de la pseudociencia. Las timoterapias pueden ser muy peligrosas. En el mejor de los casos, solo te supondrá tirar un dinero en algo que tiene el mismo porcentaje de eficacia que el placebo. Es decir, que sirve tanto como estar convencido de que vas a mejorar. En el peor de los casos, te puede hacer abandonar los tratamientos médicos y acabar con tu vida. Y en vez de presentaros estadísticas, voy a ser un poco pseudocientífica y os contaré el caso de Steve Jobs. Ya sabéis quién fue. Un empresario de éxito, fundador de Apple. Pues bien, en octubre del 2003 se le diagnosticó un cáncer de páncreas. Estaba en una fase temprana y era un cáncer mucho menos agresivo que el 95% de los cánceres de páncreas. Tuvo un carcinoma de los islotes pancreáticos. Parece ser que si en ese momento hubiera comenzado con un tratamiento médico que estipara el tumor, habría tenido bastantes probabilidades de sobrevivir. Pero durante nueve meses optó por curarse a base de acupuntura y dieta vegana. En contra de la opinión de sus familiares. Cuando se dio cuenta de que esto no funcionaba, decidió empezar con el tratamiento médico recomendado. Pero ya tenía metástasis en el hígado. Y murió a los siete años del diagnóstico. Triste, muy triste. Y es que apostar por las pseudociencias puede ser mortal. Basta ya de pseudociencia. Queremos ciencia. Vivimos en una sociedad totalmente dependiente de la ciencia y la tecnología. Y aún así, la ciencia es la gran desconocida. Vamos a ver si la comprendemos un poquito mejor. La ciencia es el conocimiento que deriva de la razón y la observación. Está basada en experimentos reproducibles y es capaz de predecir con acierto. Analizaremos cada uno de los puntos. Empezaremos con conocimiento que deriva de la razón. Es un saber que proviene de un razonamiento lógico. Con este ejemplo espero que se distinga el razonamiento lógico del que no lo es. Un timoterapeuta dice Ahora, el mismo acaso analizado por una mente pseudocientífica. La homeopatía cura el dolor de cabeza. Como lo sabes, no hay estudios que lo hayan probado. Pero tampoco se ha probado que no lo cura, ¿no? No, no se ha probado. La mente pseudocientífica concluye que si no se ha probado que no lo cura, es que lo cura. Esto es una falacia. Según este razonamiento ilógico, como tampoco se ha probado que cantar bajo la lluvia, hacer el pino puente o mirar de reojo no curen el dolor de cabeza, todas estas acciones y millones más curarían el dolor de cabeza. El acto de razonar requiere de un lenguaje preciso en el que los términos utilizados se definan claramente. Por ejemplo, el término energía en ciencia se define con palabras. Se dice en qué unidades se mide y se desarrollan fórmulas que expliquen su comportamiento. En el caso de la pseudociencia, el lenguaje es confuso y rimbombante. ¡Qué bonita palabra! Para ellos, la energía es una manifestación que no puede ser comprobada, que no se puede medir, no se puede verificar y que en muchos casos solo los que aplican la pseudociencia pueden sentir. Además de la razón, el otro pilar de la ciencia es la observación, aportar datos, evidencias. Es importante saber que no todas las evidencias tienen el mismo grado de credibilidad. La que menos vale es la anécdota. Le pasa a una persona o a unas pocas. No da información relevante. Lo que haya ocurrido puede ser producto de la casualidad. Cuando crucé la puerta, se me quitó el dolor de cabeza. De esto, no se puede deducir que cruzar puertas quite el dolor de cabeza. Es solo un dato. De la misma manera que si una persona se siente mejor de la rodilla después de tomar determinadas pastillas, eso no dice nada. Porque es solo un dato. En los ensayos clínicos para testar la eficacia de un medicamento se usan los datos de miles de personas. La correlación es probable que indique algo, pero no siempre. Por ejemplo, en esta gráfica se ve que el número de ahogados aumenta y disminuye a la vez que el de quemaduras solares. ¿Es porque consumir helados te hace más proclive a quemarte o que los quemados consumen muchos helados? Obviamente no es ninguna de las dos. La causa de que ambas aumenten a la vez es que ambas se dan en verano. Las evidencias que mejor explican el mundo son las que reflejan causa-efecto. El suceso A hace que se dé B. Dan información de cómo funcionan los procesos. La ciencia se apoya en evidencias que demuestran causa-efecto. ¿En cuál se apoya la pseudociencia? Pues en la que menos credibilidad tiene, en la anécdota, el testimonio, él a mí me funciona. La ciencia no se fía de nadie. Las afirmaciones que admite son las que han sido demostradas mediante la experimentación. Un ejemplo que ilustra muy bien esto es el caso del bosón de Higgs. Fue primero un físico teórico llamado Higgs el que postuló que existía una partícula con unas características determinadas, partícula a la que llamó bosón. Durante 50 años la física conocía este razonamiento matemático, le parecía acertado, pero como no existía la tecnología que permitía comprobarlo experimentalmente, no corroboraba su existencia. En el año 2012 se pudo demostrar en el acelerador de partículas del Fern y fue entonces cuando la comunidad científica admitió la existencia del bosón de Higgs. La ciencia determina también qué pasos han de darse para que la experimentación se realice adecuadamente. Es lo que se conoce como método científico. Te lo explico con un ejemplo. Lo primero es hacerse una pregunta. Llegas a casa, das al interruptor de la luz y una lámpara no se enciende. Te preguntas ¿cómo lo soluciono? Lanzas una hipótesis. Das una respuesta a esa pregunta que puede o no ser acertada. En este caso tu hipótesis es que la bombilla se ha fundido. Realizas un experimento, quitas la bombilla y la pones en otra lámpara. Analizas el resultado, la bombilla funciona. Queda claro que tu hipótesis era falsa. Hay que empezar de nuevo. Nueva hipótesis, no funciona porque hay un cable cortado. Experimentación, lo arreglas. Resultados, la bombilla se enciende. Tu hipótesis era correcta. Te darás cuenta de que todos damos los pasos del método científico en nuestra vida cotidiana. Así es como se funciona en ciencia. En pseudociencia no se plantean preguntas, no se experimenta, no se analizan resultados. Se parte de una verdad indemostrable que no se cuestiona. Por ejemplo, cuando la ufología afirma que se han visto extraterrestres, no muestra evidencia de ellos, no aporta pruebas. Entiendes que la foto de un ovni, objeto volador no identificado, es una foto de un objeto que no sabemos qué es. Pasar de ahí a que es la nave de un extraterrestre es otra falacia. Ya te he dicho que la ciencia no se fía de nadie, ni siquiera de los científicos. Todas las afirmaciones que se hacen en ciencia deben ser reproducibles. Otras personas siguiendo los mismos pasos tienen que llegar a los mismos resultados. Si no llegan, ese conocimiento no se admite como válido. En astrología, nadie comprueba si la personalidad de los nacidos bajo el signo de Sagitario es de un tipo u otro. No se dice cómo se ha llegado a saber esto. No puedes comprobarlo experimentalmente y por lo tanto nadie puede reproducirlo. La revisión por terceros, revisión por pares, una revisión llevada a cabo por tres expertos es necesaria para que un artículo se publique en una revista científica. Así se garantiza la veracidad de la información. Las revistas de divulgación científica, como las revistas de coches o como los periódicos, no tienen revisión por pares, por expertos. Las de más calidad tendrán en su plantilla periodistas especializados en ciencia en general, pero cuando publican un artículo sobre alergia no lo han revisado previamente estrés alergólogos. La información de estas revistas no ha pasado el control de calidad de las revistas científicas, lo que contribuye a que, aunque muchas de ellas den una información veraz, haya muchas otras que no. Por último, en nuestra definición de ciencia viene la capacidad de predecir acertadamente. La astronomía te dice cuándo va a haber un eclipse, porque conoce el movimiento de los astros y predice las posiciones que van a tener en el futuro. Predecir sin acertar es fácil, la astrología lo hace constantemente. La pseudociencia sale airosa con muchas de sus predicciones porque son tan ambiguas que valen para todo. En el fuego del centro de la Tierra hará temblar alrededores de Ciudad Nueva. Dos grandes rocas largo tiempo harán guerra. Luego Aretusa enrojecerá de nuevo el río. Esto, según algunos, es una predicción del ataque terrorista del 11S hecha por Nostradamus, un astrólogo francés del siglo XVI. Una predicción acertada habría sido el 11 de septiembre de 2001 dos aviones tripulados por terroristas se estrellarán contra las torres gemelas de Nueva York. Lo que dice Nostradamus es válido para millones de situaciones, no es una predicción acertada. Pues esto es todo, espero que te haya ayudado a diferenciar la ciencia de lo que se disfraza de ella. La ciencia utiliza la razón, la observación y la experimentación. Lo que afirma es reproducible y predice correctamente. Piensa que diferenciarla puede salvarte la vida. Gracias.